Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Este es un éxito más de publicidades Orea El que representa a Guerrero USA Para el mundo mágico del sonido Wonderful de Fred Jiménez Hasta New Jersey Quédame así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiera herirnos somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiera herirnos somos dos para unirnos Y esto se va para publicidades La Chapis La morenita solidera hasta Brooklyn, Nueva York Ponga el sabor Para que la toque el sonido soñador de la sierra El más conocido que famoso Oye nada más que tu viola El salud se va hasta Dely Inflorida Para el sonido conquistador de Antonio Vázquez Quédame así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiera herirnos somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiera herirnos somos dos para unirnos Ahí va para La Plaquita Salazar y José Díaz Hasta Brooklyn, New York Y si quieres un día En Salud va para Miguel Torres Allá en el cielo De parte de Cris Ramírez De parte de Cris Ramírez De parte de Cris Ramírez